La obra se proyectó desde el año 1980. La obra se proyectó desde el año 1980. El Estadio Monumental se encuentra ubicado en la cuadra 77 de la avenida Javier Prado del Distrito de Ate. El complejo deportivo que rodea al estadio cubre un área total de 186.542 metros cuadrados. Posee tres campos de juego, el campo principal y dos campos de entrenamiento. El estadio se encuentra dividido en dos secciones principales, la sección inferior de gradas para el público en general y la sección superior de seis pisos de palcos. La sección inferior consta de cuatro tribunas conocidas como Norte, Sur, Oriente y Occidente, cada una con accesos independientes. Las tribunas Oriente y Occidente son las únicas que poseen sillas para los espectadores. En conjunto, estas cuatro tribunas pueden recibir 65.000 espectadores. La sección superior se compone de 1.251 palcos coma que puede albergar un total de 20.000 espectadores. El campo principal de juego se encuentra a 18 metros bajo el nivel del suelo y desde el exterior del estadio, solo las suites son visibles. La superficie de la cancha es de césped natural y cuenta con las medidas reglamentarias de la FIFA, 105 metros por 70. M además posee un moderno sistema de riego por aspersión .3 en la planta alta de la tribuna occidente. Este tiene un circuito cerrado de televisión con ocho cámaras en color tipo domo, con giro de 360 grados ubicadas al interior y exterior del estadio. Cuenta con 160 luminarias de 2.000 watts de potencia que permite efectuar una iluminación de cuatro niveles. Posee un marcador electrónico de 7,62 metros x 10,6 metros, ubicado sobre la tribuna norte. También poseía una pantalla gigante de 7 metros x 6 metros sobre la tribuna sur. El estadio cuenta con cuatro vestuarios que se encuentran por debajo de la tribuna de occidente. Dos de ellos son para el equipo local y para el visitante, mientras que los otros dos son para los equipos participantes en un partido preliminar. Los vestuarios. Están equipados con ducha, baños, vestuarios y salas de masaje. La sede social se ubica en las áreas adyacentes al estadio y en ellas se pueden practicar cómodamente varios deportes tales como tenis, bochas, paleta frontón, baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol, natación, billar, ajedrez, gimnasia, entre otras. La actividad es de recreación. Adicionalmente cuenta con una zona de vestidores, bar, restaurante, área de despensa, museo, oficinas administrativas y estacionamientos. Diferenciadas y en zonas distintas se encuentran las oficinas de la administración del club, que comprenden seis salas de directorio, cuatro oficinas de gerencia, dos salas de secretaría, dos oficinas de tesorero. El equipo de fútbol profesional tiene su propia concentración que incluye las siguientes comodidades, una sala de recibo, un ambiente para la dirección de fútbol profesional, un departamento médico y de rehabilitación, una aula técnica, 13 habitaciones dobles, para los jugadores y el comando técnico, una sala de estar, una sala de juegos, un gimnasio. La escuela de fútbol se distribuye en dos sectores. Sectora. Una oficina de la comisión. Directiva de menores, un salón comedor, con cocina y barra de atención, un tópico médico, una aula técnica, una oficina del entrenador, un dormitorio del entrenador, dos dormitorios con varias camas, especial para jugadores menores de provincias y de escasos. Recursos económicos, baños con vestidores para los jugadores, sector B. Un campo de fútbol de medidas reglamentarias, una sala de usos múltiples, seis aulas de enseñanza, baños, una cafetería con cocina, una sala de cómputo, una biblioteca, un hall de ingreso, una sala de espera, una oficina de dirección, una sala de secretaría, una sala de profesores, un tópico, dos. El área de prensa del Monumental se encuentra ubicado en el primer piso de la parte superior de la tribuna occidente. Cuenta con una sala de acreditaciones, un salón para rueda de prensa, 168 posiciones para prensa escrita, 32. Cabinas radiales, cinco posiciones especiales para transmisión de televisión, 2. Laboratorios de fotografía y para envío de fax, un salón de prensa, ambiente privado sin vista al campo principal, un salón de telecomunicación y una central telefónica. El estadio Monumental también cuenta con otros servicios complementarios como 2.500 puestos de estacionamiento, restaurantes, un patio de comidas, una capilla, un local comunal, agencia, municipal, correo, teléfono público, etc. Y por último, pero no menos importante, el estadio tuvo dos grandes eventos como la final. La Copa Libertadores 2011 ganado por el Club Universitario de Deportes Sub-20 y la final. Única de la Copa Libertadores 2019 donde Flamengo se consagró campeón al voltearle 2 a 1. Al Club River Plate. Si te gustó el vídeo, suscríbete, ya que estarás ayudando un montón para subir vídeos. Todos los días, sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.